Personas que estén acá en este video por preguntar Soma, ¿será que van a banearme por hacer emotes? ¿Será que me van a banear por hacer el emote de la risa? La respuesta es que no. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Durante para acá les saluda su amigo Soma Gamer. En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero te voy a contar cómo funciona el sistema de crédito de Free Fire. ¿Será que Garena nos va a hacer un crédito y nos va a prestar dinero? ¿De qué se trata esto? Quédate por favor hasta el final de este video porque te explica por acá tu amigo Somita Chapin porque muchas personas me están preguntando Soma, ¿cómo funciona la puntuación de crédito? ¿Cómo funciona ese nuevo evento? Dicen algunos, realmente no es un nuevo evento pues prácticamente es una nueva modalidad de Free Fire. Quiero explicar esto muy importante ya que he visto por ahí lo que es un poco de desinformación con respecto a esta temática. Algunos dicen es que si haces emotes te van a banear por tóxico y pues la verdad no es esa cracks, no es esa. Te voy a explicar por acá por qué te van a banear tu cuenta no directamente la cuenta sino que de algunos modos de juego. Así es de que el sistema de puntuación de crédito funciona de esta forma. Démosle por acá en donde dice lo esencial acá dice que nos dan lo que son 100 puntos a la hora que iniciamos esto. Te quiero comentar primero que nada que el sistema todavía no ha sido activado por el momento que te dijera yo pues seguimos normal así como la actualización pasada pero recuerda que eso ya lo van a implementar en estos días así es de que cuidado mi amigo, cuidado mejor si empiezas a hacer buenas prácticas desde estos momentos. Te indico si tú quieres empezar a toxiquear y todo mejor te recomiendo que te descargues el Discord y pues ahí por medio de esa aplicación te pones a hacer una llamada ahí a tu amigo o amiga y pues de esa forma se ponen a jugar Free Fire y pues obviamente se ponen a platicar ahí y se tratan como quieran porque si ustedes están diciendo palabras malsonantes por acá por así decirlo te pueden banear de ese modo de juego. El comportamiento de juego normal aumentará tu puntuación los reportes confirmados sobre ti y el comportamiento inadecuado detectado por el sistema deducirán tu puntuación diferentes puntuaciones corresponden a diferentes consecuencias recompensa obtenga una recompensa ahí está eso te va a dar una recompensa si logras estar todo bien o sea si no eres tóxico durante una semana te van a dar voucher de oro aditamentos y cositas como esas ya sabes como el garenita por acá las fluctuaciones prácticamente estas son las penalizaciones las acciones inadecuadas como AFK forzar la salida abuso verbal y comportamiento tóxico deducirán puntos de crédito ¿qué es eso mi amigo? AFK es como por ejemplo cuando tú te sales de un solo de la partida o por ejemplo vienes y te sales del juego forzar salida presionas el botón de las aplicaciones y te sales de un solo borras el Free Fire te enojaste y apagas el teléfono eso es forzar la salida abuso verbal es cuando tú vienes y le dices algo a una persona por ejemplo tú eres manco no puedes jugar botsito no tienes dinero eres un pobre cosas como esas pues van a incurrir en un abuso verbal y pues si lo maltratas también ¿verdad? ya sea su género a su forma de pensar su forma de actuar su forma de hablar ¿verdad? porque no todos hablamos igual solamente para ponerte en contexto por ejemplo las personas de México regularmente dicen wey oye wey cositas como esas por ejemplo nosotros acá en Guatemala utilizamos mucho el boss boss venite para acá boss esto boss aquello entonces cositas como esas pues si tú te estás burlando ahí de las personas puede hacer que te baneen tu cuenta o puede hacer que te baneen de algún modo de juego realmente la cuenta no la van a banear solamente te van a exceptuar de algunos modos de juego ¿cómo así? explícamelo Soma cuando tú vengas y te metas por acá al Bade Royale y te metas a una clasificatoria y te vas por acá con los compañeros y empiezas a invitar no te va a permitir que tus amigos jueguen contigo eso ¿por qué? porque te banearon de ese modo de juego o por ejemplo si tú abres un duelo de escuadra normal o juegas una clasificatoria con más amigos y le das a invitar y obviamente no te va a permitir el sistema emparejar con más gente porque eres un tóxico cosas como esa mis amigos así es de que por eso es de que les digo cuiden mucho su cuenta vamos a ver por acá ya saben quiero que dejen por acá abajo los comentarios que youtuber se le viene a la mente cuando yo digo tóxico yo sé quién yo sé quién pero no se los voy a decir yo déjenlo acá abajito los comentarios ¿quién o quiénes? si tu tasa de infracción está entre el 30% y el 40% habrá una deducción extra de puntos del 20% si tu tasa de infracción es inferior al 30% no se deducirán puntos extras si tu tasa de infracción está entre el 40% y el 50% habrá una deducción extra de 40% una tasa de infracción superior al 70% tendrá una deducción extra del 80% o sea de que entre más puntos tenga pues al final menos puntos extra te van a bajar pues en el sistema de crédito la puntuación de crédito aumentará una vez que no haya comportamiento inadecuado con un límite ¿cómo funciona esto? pues por acá tengo yo un video del servidor avanzado cuando tú inicias dentro de esta modalidad inicias con 100 puntos y conforme tú vas jugando pues te van restando o aumentando puntos por ejemplo yo me salí de un solo de la partida y lo tomaron como forzar salida y me quitaron dos puntos luego pues me empecé a portar así buena onda empecé a jugar terminaba las partidas no molestaba a nadie me daban un punto y un punto de esa forma pues va a ir funcionando si te comportas mal te quitan puntos si tú por ejemplo si tú por ejemplo te logras portar bien pues no te van a quitar puntos sino que te van a dar y te va a llegar un mensaje como este querido y tu nombre recordatorio del sistema Sherry Robo bajo escrutinio el sistema ha detectado tu acción inapropiada del comportamiento tóxico y ahí te va a aparecer la fecha y la hora tu puntuación de crédito cambia a menos dos puntos evita estas acciones en el futuro y ahí te dice por qué detalles de deducción de puntos forzar salida y te quitaron dos puntos ahí te van a ir cayendo todos los correos a tu cuenta así que cuidadito con eso si quieren pues cuidar su cuenta ya saben de esta forma me despido espero que haya sido muy pero muy específico para las personas que se pregunten Soma será que me van a banear por las personas que estén acá en este video por preguntar Soma será que van a banearme por hacer emotes será que me van a banear por hacer el emote de la risa la respuesta es que no mi amigo no te van a banear por un emote sino que te van a banear por ser tóxico por maltratar a las personas por no comportarte como una persona de esta manera me despido nos vemos en una próxima ocasión adiós hasta la próxima bye bye ¡Gracias!